Urgen cambios de fondo en el fútbol mexicano. Amigos de Medio Tiempo, un placer saludarles este miércoles. Cambios de fondo. Los venimos esperando desde hace años en el fútbol mexicano. Cambios de fondo. ¿Estarán interesados los dueños en cambiar el negocio? Probablemente no, porque si no ya lo hubieran hecho. Yo solo les digo que para el Mundial de 2026 ya vamos tarde. Y que hay que ir pensando en las del 30 y en las del 34. Copiar un poco lo que hizo Estados Unidos. Generar talento joven y mandarlo de inmediato al viejo continente. Veremos si son capaces los directivos del fútbol mexicano de transformar eso. La formación. Andamos bastante mal en fuerzas básicas. Débiles. No surgen los talentos necesarios. Y eso nutre a la selección mexicana. Jaime Lozano ratificado en su puesto. Por lo menos hasta la Copa América. Por lo menos. Después se va a hacer un balance muy serio para ver si Jaime continúa o no al frente de la selección mexicana. Cambios de fondo. Urgen. Urgen cambios de fondo en el fútbol mexicano. Y solamente los dueños lo pueden conseguir. Ojalá y lo haga. Amigos de Mediotiempo, soy Andrés Marín. Un fuerte abrazo. Y estamos en contacto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!